Hola y bienvenido a GTC. Este tutorial te va a enseñar paso a paso cómo descargar tu teléfono VoIP, instalarlo en tu computadora y configurarlo para que tú puedas empezar a utilizar tus minutos que tienes asignados en GTC. Ok, para lo cual lo primero que tienes que hacer entonces es entrar a tu página web, vas a entrar a tu back office, das clic acá donde dice back office y vamos a introducir el usuario y el password. Vamos a poner el usuario. Y el password. Y luego damos clic aquí en el botón login. Bien, una vez que estamos dentro, te habrás podido dar cuenta que nos vamos aquí al menú donde dice phone account y vamos a dar clic acá donde dice download files. Ok, ahí damos clic para descargar. Aquí está el sistema de comunicación que también en el próximo tutorial lo vamos a enseñar cómo funciona. Y vamos a dar clic aquí donde dice GTC softphone. Ok, damos clic ahí. Y luego lo vamos a guardar. Ok, vamos a guardar aquí. Y yo prefiero siempre seleccionar en escritorio. ¿Por qué? Porque lo puedes ubicar más fácilmente. Entonces damos clic aquí en guardar. Esto empieza a descargar rápidamente. Y una vez que ya ha descargado, pues si quieren podemos ir directamente al escritorio o damos clic en ejecutar. Ok, entonces si gustan lo pueden cerrar y nos vamos directamente al escritorio para ver dónde está ubicado. Ok. Seguimos al escritorio y ya estamos aquí en el escritorio. En el escritorio lo puedes observar y está el software aquí. Ok, entonces vamos a dar doble clic sobre el software para instalar. Vamos a jalar esto para que esté bien ubicado. Ok. Y damos clic aquí en ejecutar. Con lo cual vamos a proceder a instalar este software. Ok, aquí damos que aceptamos la licencia. Normalmente venimos para acá. Lo jalamos para que ustedes puedan ver. Siguiente. Ok. Aquí no seleccionan nada. Ok, estos son opcionales. Aquí no seleccionan nada. Simplemente finalizar. Ok. Luego le das clic aquí. Te está diciendo que para utilizar el micro. Ok. Está por default todo configurado. Da siguiente. Ok. El video también. Ok. Acá es hacer una prueba. Entonces si tú quieres puedes hacer una prueba. Como puedes observar el micro está funcionando al 100%. Está correctamente. Le das continuar. Continuar. Y aquí también te está diciendo que si tú estás escuchando correctamente. Ok. Está correcto. Vamos a continuar. Y aquí nosotros vamos a seleccionar que tenemos una cuenta. Ok. Nosotros tenemos una cuenta. Vamos a darle clic aquí. Seleccionamos en yes. Y damos siguiente. Aquí es donde vamos a poner el nombre de la persona que es dueña de la cuenta. Vamos a ponerle aquí que se llame Fernando Fernández. Ejemplo. Ok. En el zip server. Esto es muy importante. Vas a poner el siguiente zip server. Ok. Acá tenemos que poner el zip server. Es zip-medio proxy. Ok. Punto. Esto ya con minúsculas. MyGTC. Connect. Punto com. Ok. Ahora. Este zip number es el número BOIP que tú tienes. Ok. Y aquí vamos a poner el password. Entonces vamos a proceder a poner nuestro número. Ok. Pusimos nuestro número. Ahora ponemos el password. Y luego le vamos a dar clic aquí donde dice finalizar. Damos clic. Y está listo para poder empezar a utilizar nuestro software. Aquí puedes observar que ya está checando. Está configurándose. Está configurándose. Qué tipo de conexión tienes. Y. En un momento más. Ya va a estar 100% activo. Ok. Se ha detectado. Dice que hay una configuración NAT. Le das clic aquí en aceptar. Y. Y. Lo que quieres. Es dar clic aquí en no. Y ya está. Listo para que tú puedas realizar una llamada. Ok. Entonces. Estamos listos para poder realizar la primera llamada. Aquí tú puedes poner el número que vas a marcar a otro número, digamos, de BOIP. Ok. O. Si quieres poner, marcar de repente un número de México. Podrías marcar 011 52. Ok. Por ejemplo, luego seguido del ADA. El ADA comúnmente en todos los países en Sudamérica es el código de área de la ciudad. Y luego el código del teléfono. Ok. Luego que has marcado el número de teléfono. Siempre vas a poner 011 el código del país. Ok. En este caso es 52 en el ejemplo. En otros distintos países. Y aquí también tú vas a tener que darle clic aquí en este botoncito. Donde dice llamar para que tú puedas realizar la llamada. Ok. Aquí tú también te estás dando cuenta. En la parte inferior. Que tú puedes apreciar aquí. Ok. Que el sistema ya se ha registrado. Aquí sale absolutamente todo. Ok. Entonces ya puedes realizar las llamadas que tú quieras marcar. Y simplemente empezar a disfrutar de tu teléfono de GTC. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.